Música Música Chhatt jaj, chhatt naak, sofa, te rebaas te soñe ye, tu Bilo yaad rakhí, apakere, te rebaas te mar, jale Ajewi, te reyaad rakhí, dil daan, wikin te rebaas te rebaas te tu Jadudhi me, tu ruske gai ro, tu dhil vichyokat lay kai Na mile minu, apna pata na, chaga te aiz te baara ne tu Jadudhi me, tu ruske gai ro, tu dhil vichyokat lay kai Ajewi, te reyaad rakhí, dil daan, wikin te rebaas te rebaas te Jadudhi me, tu ruske gai ro, tu dhil vichyokat lay kai Na mile minu, apna pata na, chaga te aiz te baara ne tu Jadudhi me, tu ruske gai ro, tu dhil vichyokat lay kai Jadudhi me, tu ruske gai ro, 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 tu ruske gai Música 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 Música